y bueno por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevo evento que va llegando ya las próximas semanas aquí a la región de latinoamérica con nuevas playeras completamente gratis por la gran final de la free fire gore series 2023 y también te paso a mostrar nuevos eventos que van llegando esta semana aquí a la región de latinoamérica todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es evento de ruleta mágica con el nuevo pañuelo ternura unicornio que la verdad se ve bastante facherito diferentes recompensas secundarias como maquillaje tenemos skin de motocicleta solamente girar con diamantes si no tienes diamante este fin de semana este domingo estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis solo suscritos deja tu like comparte el vídeo y comenta tu id en el vídeo que está en el primer comentario fin jado otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que ese evento de recarga monstruosa 300 diamantes para 10 cagas con premios gratis por iniciar sesión 300 de oro y también 200 de oro son todas las novedades que llegaron el día de hoy aquí a la región de latinoamérica otras novedades que van llegando ya esta semana posiblemente las fechas este 18 de noviembre tendremos lo que es el evento criminal así es gente algo parecido como ya llegó básicamente a todas las regiones incluido lo que es región de indonesia región de europa tenemos lo que sería diferentes recompensas que van llegando completamente gratis otras recompensas donde vamos a tener que gastar diamantes otras recompensas que van llegando completamente gratis a diferentes regiones lo primero que estaría llegando gentita ya esta semana garena lo estaría confirmando muy posiblemente con la nueva agenda semanal sería la llegada del criminal espectro así es gentita la llegada del gran criminal espectro estaría llegando en evento de torre estafa o la torre gran criminal que la verdad se gasta un chingo de diamantes tenemos nueva caja de luz tenemos esta mochila que algunas regiones llegó por evento de recarga a otras regiones va llegando completamente gratis tenemos también nueve skin de motocicleta que en diferentes regiones se encuentra gratis aquí en latinoamérica la verdad que no se sabe hasta que salga calendario tenemos nueve skin de trogon que va llegando gratis evento de recarga para la nueva pared glue y también la recompensa que va llegando gratis a todas las regiones serían nueve skin de tabla así es gentita nueve skin de tabla con temática del evento gran criminal espectro y también tenemos lo que sería nuevo un maquillaje eso serían algunas recompensas muy aparte de que va llegando también nuevo emote que muy posiblemente la arena lo vaya a agregar por evento de recarga o si no estaría llegando como premio secundario en el evento de torre estafa otra novedad que llegó a diferentes regiones el día de hoy gente es un evento de la free fire gore series 2023 y garena va regalando diferentes recompensas tenemos nueva mochila van fire tenemos nueva caja de loot van fire diferentes recompensas incluido lo que sería nueva caja con playeras así gente está con playeritas que la verdad se ven bastante el facharita si va llegando a esta caja de playeras gratis ya otras regiones aquí a la región de latinoamérica estaría llegando ya las próximas semanas así gente incluso tenemos nuevo título de la free fire gore series 2023 lo que sería fan superior como están viendo por ejemplo así que garena ya va regalando esta caja a diferentes regiones no solamente llega una región incluso llegó a la región de pakistán y la caja contiene lo que sería solamente tres playeras una playera que es con temática de una final de esa región de pakistán y las otras playeras son de la free fire gore series desde el 2021 y también del 2022 que aquí en la región de latinoamérica garena las dos primeras playeras pues ya lo ha regalado la última playera sería tipo una free fire league pero de otras regiones así que gentita si garena ya nuevamente va regalando estas playeras estaría agregando aquí a la región de latinoamérica muy posiblemente nuevas playeritas así gente el año pasado garena también regaló lo que fue playeras por la gran final de la free fire gore series 2022 y como están viendo por ejemplo ha regalado cajas con diferentes playeritas como están viendo por ahí diferentes playeritas con temática de países de aquí de la región de latinoamérica así que este año pues vendría a ser algo parecido gentita si no va regalando estas playeritas con equipos de aquí de latinoamérica muy posiblemente mezclado con equipos también europeos estaría regalando solamente las playeritas de la final de la free fire gore series 2021 y también 2022 y por ahí muy probablemente vaya a estar agregando otras playeras que la verdad hay nuevas playeras que se ven bastante facheritas sobre todo que llegaron también a otras regiones pero no llegó gratis gentita si no se encuentra en una look royale donde se gasta diamante de gente como están viendo por ahí dos playeras dos nuevas playeras que se han filtrado con la nueva actualización y también tenemos diferentes playeritas incluso tenemos también uniformes de fútbol la verdad que el evento pues está bastante facherito esperemos que garena ya lo va implementando este mismo evento aquí a la región de latinoamérica porque básicamente están todas las playeras que han llegado al juego así que ya saben crack garena estaría regalando playeras ya la próxima semana con la gran final de la free fire gore series 2023 aquí en la región de latinoamérica que la fecha de la gran final aproximadamente 25 26 de noviembre otra novedad que va llegando ya gentita finales de noviembre comenzando diciembre serían el regreso de todos los criminales garena en otras regiones lanzó un banner con el gran criminal neón y muy aparte pues aparecen los demás criminales y gentita los demás criminales básicamente estarían regresando todos los criminales de incubadora incluido el gran criminal neón que fue pues por otro evento muy aparte de incubadora algo parecido como el gran criminal verde otra novedad que va llegando a diferentes regiones sería este nuevo paquete conjunto felino errante que la verdad se ve bastante facherito como están viendo por ahí sus efectos su animación que trae un gatito que como están viendo por ahí aparece y desaparece esto ya llegó a diferentes regiones gentita se encuentra en eventos de ruleta de token también hay posibilidades que llegue ya esta semana que la región de latinoamérica garena lo estaría confirmando ya en unas horas con la nueva agenda a semana la así de gente a partir de una de la tarde nueva agenda semanal para ver todos los nuevos eventos que garena va lanzando esta semana por ahí tenemos lo que sería nueva pareglú bendición felina que la verdad también se ve bastante facherita dos paquetes un paquete de hombre un paquete de mujer diferentes recompensas con esa misma temática de los trajes felino errante así que ya saben crack novedades que van llegando esta semana novedades que van llegando con playeritas gratis por la gran final de la free fire gore series 2023 ya estaría comenzando las próximas semanas el evento de playeras gratis aquí en la región de latinoamérica un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo adiós